hola aquí les traemos un dispositivo prensador cámara hd es tipo lapicero se puede ajustar dos resoluciones hd y full hd ok a continuación vamos a ver cómo es que trabaja la cámara de bolsillo o para prensar en camisa aquí podemos ocultar el lente con este eclipsito la cámara tiene varios varias funciones podemos grabar vídeo en 720 y grabar vídeo en hd y aparte de eso tomar fotos verdad la cámara es recargable usb y aquí podemos meterle una tarjeta de hasta 32 gigas y es recargable usb a la computadora o la corriente entonces vamos a indicarles y mostrarles el uso para encender mantenemos apretado este botón 5 segundos entonces vemos que aquí enciende una luz azul ahí significa que está en standby si queremos tomar un vídeo a resolución 720 apretamos una vez aquí la luz va a parpadear tres veces y se apaga ahí está tomando vídeo 720 si queremos detener el vídeo apretamos una vez arriba y se detiene si queremos tomar un vídeo en 1080 la máxima resolución mantenemos apretado aquí tres segundos 3 y soltamos y vemos como la luz amarilla parpadea ahí está tomando vídeo en 1080 ahí lo dejamos grabando etcétera hasta donde queremos para descender apretamos aquí una vez y ahí se tuvo el vídeo en full hd ahora si queremos tomar una foto basta con apretar una vez la tecla f que significa función ahí tomó la foto si por a por b a veces apretamos mal el botón el dispositivo se puede frisar entonces este que está aquí es el botón que tiene una error es el preset es lo apretamos y ve que no responda bien para apagarlo mantenemos apretado aquí de cinco segundos bueno unos 58 segundos ahí se apagó rápido la luz ahí ya está apagado ahora es importante estar seguros que esté apagado porque mucha gente lo guarda encendido y se descarga la batería importante ponerle una tarjeta micro sede formateada y este dispositivo basta aguanta hasta 32 gb a continuación vamos a ver un vídeo de la calidad aquí estamos filmando un vídeo en full hd muy bien 2 vamos ser 1 Gracias por ver el video.